Un 18 de agosto de 1934 nació Roberto Clemente. Los números que reunió durante 18 temporadas en las grandes ligas cuentan la historia de un jugador de béisbol completo. La historia de Clemente, sin embargo, va más allá de los números. Se destacó en el atletismo cuando era joven y a la edad de 17 años jugaba para los Santorce Cravers de la Liga de Béisbol puertorriqueña. Los Doyers lo contrataron al año siguiente y en 1954 jugaba ya para su equipo AAA en Montreal. Sin embargo, después de la temporada del 54, los Doyers intentaron colocar a Clemente durante la temporada baja sin ponerlo en el roster de las grandes ligas. Fue entonces tomado por los Piratas en el draft de la regla 5 por $4,000. Clemente trabajó para encontrar su paso durante las próximas cinco temporadas luchando contra lesiones y la barrera del idioma en un país donde era ciudadano pero no tenía hogar. En 1960, los Piratas y Clemente alcanzaron la mayoría de edad cuando el ágil jardinero derecho bateó para 312-94 carreras empujadas, la más alta del equipo para llevar a los Piratas a la Serie Mundial. En el Clásico de Otoño, Clemente bateó 3-10 para ayudar a los Piratas a derrotar a los Yankees en siete juegos. Durante los siguientes siete años, Clemente ganó cuatro títulos de bateo de la Liga Nacional, el premio de jugador más valioso del mismo circuito en el 66 y comenzó una serie de 12 temporadas consecutivas con el premio Guante de Oro en el Jardín Derecho. En 1971, Clemente, ya con 37 años, llevó a los Piratas de regreso a la Serie Mundial. Bateó 414 para impulsar a Pittsburgh a otro título mundial en el camino hacia el premio de más valioso de esa serie. Clemente registró su número hit 3000 de su carrera a fines de la temporada de 1972, convirtiéndose en el undécimo jugador en alcanzar este hito. Clemente y los Piratas ganaron la división del Este de la Liga Nacional, pero perdieron ante los Rojos en cinco juegos la Serie de Campeonato. El 31 de diciembre de 1972, Clemente abordó una avioneta en ruta de Puerto Rico a Nicaragua para ayudar con el alivio del terremote. Sin embargo, el avión, muy cargado, se estrelló cerca de la costa de Puerto Rico y el cuerpo de Clemente jamás fue recuperado. Fue elegido al Salón de la Fama de 1973 en una elección especial que eliminó el periodo de espera obligatoria de cinco años. El columnista Jimmy Cannon del New York Journal American escribió, el béisbol sobrevive porque tipos como Clemente todavía lo juegan.